Buenas tardes, les voy a hablar sobre la heterotopía de la materia gris. Dentro de las características generales vamos a ver que pacientes tienen retraso en el desarrollo, vamos a tener pacientes con crisis convulsivas y disfunciones motoras. La edad de inicio y la gravedad de los síntomas va a depender de la ubicación, del tamaño de la lesión. Recuerdo la epidemiología, se encuentran hasta un 40% de los pacientes con epilepsia refractaria y el tratamiento va a depender si es que la crisis convulsiva es refractaria para realizar cirugía paliativa. El pronóstico depende de la ubicación, la extensión y todas las enfermedades que se pueden asociar a esta patología. En la etiología vamos a ver dos características, que puede ser genética o adquirida, que causan migración neuronal perturbada, que produce restos ectópicos de sustancia gris. En cuanto a la biología vamos a ver tres zonas donde vamos a determinar que la zona germinal es la heterotropía perimenticular, la zona que es antes de llegar a la corteza, la heterotropía subcortical y la heterotropía de banda y la zona de la piel donde vamos a ver el cerebro en adorquín. En cuanto a la microscopía vamos a ver múltiples tipos de células inmaduras, displásicas y dispersas. Dentro de los hallazgos radiológicos es importante valorar los nódulos ectópicos o zonas en forma de cinta que siguen la intensidad de la señal de la materia gris en cada secuencia de resonancia magnética. Las secuencias de resonancia magnética con reformateo multiplanar es el estudio que se debería realizar a estos pacientes y hacer un seguimiento adecuado de la minimización cerebral de acuerdo a la edad. La autosonografía nos sirve para valorar la heterotropía perimentricular donde vamos a ver los márgenes ventriculares si son regulares, irregulares o lobulares. En esta imagen de la izquierda vamos a ver un paciente de 18 meses con síndrome de cariconvulsiones donde vemos una resonancia en corte axial donde muestra la heterotropía periventricular bifrontal extensa y la sustancia gris subcortical que se encuentra alterada. Además vamos a ver que hay ausencia de cuerpo calloso que se relaciona con esta enfermedad. En esta imagen en corte axial, una resonancia magnética en un T1, vamos a ver en este paciente de dos meses con crisis convulsivas que van una heterotropía extensa de la sustancia gris que da la apariencia de una imagen de cerebro sobre cerebro. La corteza superficial vamos a ver que es súper delgada en este paciente. Vamos a ver la siguiente imagen, paciente de cinco años con desante de crisis convulsivas en una secuencia T2 donde se muestra una banda de materia gris, que es todo esto que se ve, dentro de lo que es la materia blanca profunda y subcortical. Consistente con la heterotropía de sustancia gris o de banda. Se observa también una capa delgada de la sustancia blanca que se encuentra entre la corteza y la heterotropía. Acá a la derecha vamos a ver una resonancia magnética en los pacientes de nueve años con un ATC de epilepsia. Es una secuencia en T1 donde se muestran las heterotropías difusas. También nodulares, perimenticulares de la corteza y lo que se encuentra en las áreas anormales de sustancia gris de la corteza cerebral. Ahora vamos a hablar sobre la esquicecefalia. Dentro de las características generales vamos a tener como clínica crisis convulsivas, pacientes con dotazo de desarrollo y mi pareces. Pacientes que tienen esquicecefalia bilateral pueden presentar tetraparecias, cegueras y deterioro cognitivo progresivo. En cuanto a la epidemiología la incidencia es 1.5 de cada 100.000 habitantes y 1 de cada 3 niños que tienen esta patología tienen anormalidades no relacionadas con el sistema nervioso central como la gastrosquisis o la atresia intestinal. También se encuentra asociado con la edad materna y con la falta de atención prenatal. En cuanto al tratamiento la cirugía para la epilepsia refractaria y el pronóstico depende del número y tamaño de la ubicación de las veniduras y si hay presencia de malformaciones asociadas. De acuerdo a la patología vamos a obtener que las alteraciones se presentan durante la vida intrauterina y que afecta a la migración neuronal. La etilogía puede ser por enfermedad vascular, infecciosas, drogas, traumatismos maternos, toxinas, entre otros. Está asociada a otras enfermedades como la displasia excepto óptica, la heterotopía de sustancia gris, la polimicrogiria y anormalidades callosas o del hipocampo. De acuerdo a las características radiológicas generales lo que tenemos que tener en cuenta es que vemos hendiduras del paréntema cerebral que se extiende desde la superficie cortical hasta el ventrículo. Vamos a tener dos tipos, de tipo 1 que son de labio cerrado y las de tipo 2 labio abierto. Las de labio cerrado son paredes de la hendidura que se encuentran en contacto directo una con otra y desde el labio abierto vamos a encontrar el líquido cefalorraquidio en toda la hendidura. Pueden ser bilaterales o unilaterales. Aquí a la izquierda vamos a ver un gráfico donde se muestra un corte coronal de las hendiduras. Aquí vemos una de labio abierto y una de labio cerrado. En esta imagen también podemos ver una ausencia del cuerpo calloso. Acá a la derecha en la resonancia del cuerpo axial en un T2 vamos a ver un paciente de 7 años que presenta una esquizcefalia, una hendidura del labio abierto y una de labio cerrado. Aquí vamos a ver en el mismo paciente en una secuencia T1 en corte axial la hendidura del labio abierto, la hendidura del labio cerrado y vamos a ver las múltiples áreas de heterotopía de sustancia gris. Aquí a la derecha vamos a ver una imagen donde vemos la ausencia del cuerpo calloso y la heterotropía de la sustancia gris. Vamos a hablar ahora sobre la polimicrogiria. Esta enfermedad como característica tiene que los pacientes presentan crisis convulsivas, retraso de desarrollo y esfasticidad. La edad de inicio y de la gravedad de los síntomas va a depender de la ubicación y el tamaño de la lesión. En la epidemiología vamos a ver que hay malformaciones del desarrollo cortical en un 40% de los niños con epilepsia refractaria. Las manifestaciones natales se ven en casos severos y si no se ven en la vida neonatal o en la infancia, vamos a encontrar en casos leves manifestaciones clínicas en la segunda década de la vida. En cuanto al tratamiento, vamos a ver que la cirugía para epilepsia refractaria y se puede hacer un resecado de la polimicrogiria cuando es focal. Y la callostomía si es que hay lesiones bilaterales o no resecables. Dentro de lo que es la patología vamos a ver alteraciones en la vida intrauterina como isquemia o mutaciones genéticas donde se afectan varios genes. Está asociado a síndromes de Icardi, Selweger y Warburg. En cuanto a la microscopía vamos a ver un número reducido de neuronas y áreas de corteza de 2, 4 y 6 capas, incluso de diferentes capas en varias regiones del cerebro. Dentro de las características generales vamos a encontrar circunvoluciones pequeñas, poco profundas, desorganizadas y numerosas creando la apariencia de una corteza nodular. Vamos a ver líneas de polimicrogiria con hendiduras de esquinsocefalia. Se encuentra por lo general a nivel perisilviano en un 60-70% de los casos y pueden ser bilateral o unilateral. También se encuentra asociado a trastornos de adrenalización de acuerdo a la edad de cada paciente. Aquí a la izquierda vamos a ver en un gráfico un corte oblicuo y coronal donde se muestran giros gruesos y nodulares de polimicrogiria. También se puede ver las alteraciones que hay entre la relación de la materia gris y la materia blanca. Aquí a la derecha vamos a ver una resonancia magnética en un T1 donde se ve el área perisilviana y se observa la continuación de la fisura silviana hacia el óvulo parietal superior. Esto se relaciona con la polimicrogiria. Aquí a la izquierda vamos a ver una secuencia T2, un corte axial donde se forman estos surcos nodulares a nivel bilateral. También podemos encontrar unas lesiones hipertensas a nivel de los atrios que da a pensar en una infección por citomegalovirus previa durante el embarazo. Y además con el antecedente de la pérdida auditiva podríamos confirmar ese diagnóstico. Aquí a la derecha vamos a ver un feto de 25 semanas, una resonancia fetal, donde un corte coronal donde se muestran múltiples focos a nivel de la corteza que es irregular, consiste con la polimicrogiria. Eso es todo, muchas gracias.